Aquí les va, La Puerta Negra en Recompadre. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un burro. ¡Ay, que penca! A decir, mero, 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 güey. Y este reggaetón de cerro. ¡Ajá! Para el tiquitiqui con cariño. En otro campos. Y para Daniel Campos también en los cielos. Está cerrada con tres candavos. Y remacheaba la puerta negra. Porque tus padres se saben celosos. Y tienen miedo que yo te quiera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay de pensar que se fue encerrada. Las abejas pronto de quererme. ¡Ja, ja, 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 ja! De que por dentro tú estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. ¡Ay, no me apriete, no me apriete! ¡Uy, uy, uy! Así como anoche, primo. ¡Picadito, picadito, picadito! ¡Órale, órale! Por ahí dice su padre, padre y él. Y si se llamaron también la puerta, la puerta negra se la cerraron. Pero la puerta no es la culpable de que por dentro tú estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. ¡Uy, uy! ¡El aplauso, pues! ¡Qué bonito, qué bonito, chiquillos!